Fernando Romero es un acapulqueño estilista profesional, fundador y presidente de diferentes marcas para el cuidado capilar a nivel mundial. Aportó sus conocimientos para crear estilos pioneros de la corriente artística del cabello, al fusionar la arquitectura con el estilismo, con lo que logró crear el famoso corte geométrico. ¿Qué es la arquitectura? A su compañía en Inglaterra, entonces la arquitectura me ayudó, definitivamente la arquitectura me ayudó mucho para poder tener los logros que he tenido con tanto tiempo, más de 53 años en esa profesión. La idea de crear productos naturistas para el cabello surgió cuando era pequeño al lado de su abuela, quien se dedicaba a realizar jabón con agave. Gracias a ello, trabaja en diferentes partes del mundo como Indonesia, Japón, Rusia, Reino Unido, Estados Unidos, Alemania y Costa Rica. Fernando Romero ha sido estilista de artistas de Hollywood, además sus cortes han formado parte de pasarelas de renombradas marcas como Christian Dior. Cuando yo era muy pequeño aquí en Acapulco, yo creo que tendría unos 6, 7 años, vivía con mi abuela, mi madre murió cuando yo tenía 2 años, entonces mi abuela, para poder existir, mi abuela hacía jabón de lavar con agave. Y yo me levantaba a las 2, 3, 4 de la mañana a mover el cazón para hacer el jabón y hacía shampoo con sábila. Entonces un día, platicando con mi esposa, me dice, oye, qué bella historia, ¿por qué no sacas una línea de agave? Digo, ¿tú crees? Y dice, sí, eso hace como 8 años más o menos. Y así fue como surgió la línea de agave, dándole un reconocimiento a mi abuela por la enseñanza que me dio cuando yo tenía 5 años. Mencionó que lo más importante es mantener disciplina, no darse por vencido y demostrar siempre de lo que eres capaz. Pero yo creo que si yo lo he hecho, ustedes lo pueden lograr. Siempre hay que ponerse a estudiar. La disciplina es muy importante y creo que si se suscribe uno a lo que uno quiere y tú estás haciendo lo que es tu pasión, vas a lograr hasta donde tú quieras llegar. Pero lo más importante es aprender, pasión, disciplina y saber a dónde vas. Y es un mensaje que siempre se lo digo a nivel mundial a la gente porque mucha gente se mete a un oficio pero no saben por qué se metieron. Las oportunidades son tremendas, imagínate, poder ser el doctor de la belleza. Noticieros Televisa, Ana Belén Fajardo. Noticieros Televisa, Ana Belén Fajardo.